Llega el ballet más esperado del año, no te pierdas el Cascanueces y el Rey Ratón con la Orquesta Filarmónica de Toluca, el 13, 14 y 15 de diciembre, Teatro Morelos, producción especial, festejando su 15 aniversario, adquiere ya tus boletos desde 150 pesos en taquilla y en culturarte.org, ven a vivir lo emocionante del arte con ballet y orquesta en vivo.